Hola a todos mi nombre es Jenny y el día de hoy me acompañarán en este pequeño blog donde les estaré compartiendo cada una de las actividades que se realizó en la semana coreana en la ciudad de La Paz Bolivia. Este evento se realizó en la estación central del teleférico en el atrio del parque de las culturas. Este evento duró alrededor de tres días y tuvo la participación de la embajada de Corea así también del instituto Kim Se Jong. Los stands que podías encontrar en la feria eran los de Samsung, la de Koika donde te daban información sobre todo el trabajo que ellos realizan en nuestro país y el stand de información de becas. Habían varias actividades en las cuales podrías participar y una de ellas era el juego del tujo, la cual consistía en tirar flechas sin un arco en una ámfora y si le atinabas en cada uno de tus intentos te ganabas un premio. Otro de los juegos era el Takchi. Este se juega con papeles doblados cuadrados de origami de distintos colores. El juego consiste en tirar tu pieza de papel con mucha fuerza para que la pieza de papel del jugador contario se dé la vuelta. Lo más probable es que hayan visto este juego en la famosa serie del juego del caballo. De los tres días de feria que se realizaron fui a dos. En ambos días no me quedé de principio a fin, pero el día lunes nos dieron comida, compartieron con nosotros este rico pollito al estilo coreano. La verdad es que no sé el nombre exacto de este, pero estaba muy rico. Otras de las actividades en las cuales podías participar eran en escribir ciertas frases con plantillas. Así también podías decirle a las personas del staff que escriban tu nombre coreano. Una de las cosas que no había podido hacer el primer día que fui era de probarme los trajes tradicionales. Es por eso que fui el día miércoles junto con mi hermana. La verdad es que llegamos tarde y fuimos una de las últimas personas que alcanzaron a probarse el traje. Ese día ambas fuimos con ropas holgadas y pues el hanbok es ajustado, entonces si querías ponerte este y que te quede bien tenías que cambiarte. Nosotros no queríamos cambiarnos por lo que optamos en usar estos trajes. Yo usé el traje del príncipe y mi hermanita el traje de la reina. Y ese último día después de habernos probado el traje fuimos un rato al stand de Samsung, así también nos fuimos a sacar algunas fotos. Y obviamente no podía faltar la sección de random dance. Y como les había mencionado fui a dos días de la feria. Estos clips son del primer día y aparte de random dance ese día, hubieron grupos invitados los cuales hicieron sus presentaciones. La verdad es que hasn varios veremos. ¿Cuál es recién? en zig un ál similar que se culpó par inclusive al día describiendo. Días de los usos que siguen su, en los ejemplos de los que siguenân saltos. ¡Días de los principios de losадitos más detenCauseon. David y El esfuerzo de la nueva noche, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última actividad en la que mi hermano y yo participamos fue en la proyección de la película Y antes de ingresar a la sala en el vestíbulo se encontraban muchos cuadros La sala de proyección estaba casi llena y pues nosotros no teníamos los tickets Por lo que fuimos una de las últimas personas en ingresar y más bien pudimos encontrar buenos asientos La película que vimos fue la del fisonomista La película estaba muy interesante y pues nos gustó mucho Y aquí están algunos clips de la película Algunos de los actores que pudimos reconocer fueron Lee Jong Suk y Lee Jung Ye, el protagonista del Juego del Calamar Y así fue como terminaron todas las actividades de la semana coreana Muchas gracias por ver este video Y pues no olviden seguirme en mis redes sociales Estoy en TikTok y en Instagram como Gemaur Eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!